Una y para mí pues realmente es todo. Es una persona que me hace pedir, me acompaña en todos los momentos y realmente ha vuelto una persona indispensable en mi vida y es por eso que al final hemos decidido tomar el paso y compartir la vida juntos. Es energía pura. Cuando la conocí en Paraguay era una persona súper independiente, con iniciativa. Me puse la moneda en sus manos vacía, en sus manos vacía, en sus manos vacía, me puse a la moneda en sus manos vacía, en sus manos vacía, me puse la moneda en sus manos vacía, ¡Gracias!